Ya no te puedes esconder por culpa del maldito amor No te puedes esconder por culpa del maldito amor Gris ácido cielo, colores repetidos sin amor La luz sola crea ilusiones de la tarde Que cambiando está Como quisiera que esto terminara Pero mi amor no se acabara Comprendo, pero que tengo que hacer Lo debí hacer No hay marcha atrás Idiota soy Por eso la batalla comenzó La guerra y el amor Todo vale pues no puedo ver que tengas otro amor Dejarme sin tu amor Será tu perdición Verás lo que se siente Y esta es mi declaración De tanto protestar Mi megáfono Se rompe y quedo sin vos Tanto esfuerzo por llegar Arriba Y aun así Tú no quieres Volver a verme Cuando parece que el sol vuelve a asomar No me puede alegrar a mi Pero al final Mi amor no puedo controlar Como puede ser Como lo haré No me veas llorar Fuerte tendré que ser Yo te amo a ti Inicemos la guerra No te daré de igual Yo caeré tan bajo Solo para tenerte a ti Mis encantos Mira bien Irmarás tu rendición No tendré que usar Mis armas Demasivas De tu No La emboscada Comenzó Aunque sea muy bien Que con tu amor En las ventas No estoy Mi amor Ciego será Si tan solo Vistiera Recordar tus besos 12 Desde la voz No te amas No te amas No te amas Estras callas Estras callas Estras callas Estras callas ¡Suscríbete al canal!